La cena del 24 de diciembre en familia y en mi casa. Audiolibro de humor. Escrito por Jerónimo López Oldevilla. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, cualquier similitud con la actualidad, personas o lugares, vivos o no, real o ficticios, es mera casualidad y producto de una febril imaginación desbocada por parte del autor. Para mejores resultados sus auriculares, si bien no es estrictamente necesario para disfrutar del contenido. En el día de hoy les voy a narrar la cena típica del 24 de diciembre en el día de la noche buena que hubo en mi casa el año anterior, adelantándoles que la de este año, por tradición, se prevé que sea muy parecida. Permítanme ustedes comenzar por presentarles a los protagonistas de tan importante acontecimiento. Mi padre. Siempre trabajó como maestro y este año se ha quedado sin trabajo debido a que con el nuevo plan de estudios implantado por el gobierno le obligaban a asistir presencialmente a las clases y siendo que mi padre desde que consiguió su trabajo hace muchos años daba las tutorías y asesorías desde el bar del barrio, el cual tuvo que cerrar debido a que nadie en su sano juicio pagaba el consumo, decidió que ese trabajo no era lo que quería en la vida y renunció, por lo cual ahora está desempleado y con estrés postraumático según el médico del seguro social, también amigo, compañero y uno de sus alumnos más destacados del reciente bar del barrio cerrado. Sobre el médico amigo de mi padre, es importante destacar que tenía la costumbre de diagnosticar con déficit de atención a los niños que acudían a su consultorio en el seguro y en connivencia con directores de colegios y sus equipos psicopedagógicos les recomendaba a las madres de los niños que, para evitar ese déficit de atención y la hiperactividad, era necesaria la ingesta de cierto tipo de pastillas, de cuya distribución exclusiva, a través de recetas apócrifas se encargaba efectivamente este doctor. Mi padre, como ya es costumbre todos los años, se encarga de hacer la cena para todos. Nunca he sabido en realidad si es porque le gusta mucho el arte de cocinar o por el hecho de estar durante toda la noche alardeando de sus dotes culinarias mientras expone a todos y cada uno de los asistentes a la cena los ingredientes, el lugar donde los compró y cómo lo hizo todo. Mediante una presentación con diapositivas, videos, mapas conceptuales e incluso un ejercicio de retroalimentación, al que denomina examen de graduación y que es obligatorio aprobarlo con una calificación superior a 8 para poder comer. Hasta el día de hoy todos hemos pasado la prueba, no sin grandes esfuerzos, tanto individuales como de trabajo en equipo. No me quiero imaginar el día en que alguien no pase la prueba o que se atreva a manifestarle que el único olor apreciable en la cena es el de su mal aliento, al que acompaña con una halitosis capaz de tumbar con el puro suspiro a un caballo, que digo un caballo, una manada de caballos. Mi madre. Mi madre, por su parte, como es habitual en estas tan señaladas fechas del calendario, se dedica a preparar la mesa, la cual engalana con un mantel y las correspondientes servilletas a juego, con elaborados bordados e intrincados hilos de fina lana que su madre, esto es, mi abuela, confeccionó con sus propias manos, y el cual guarda para toda la familia un gran valor sentimental, pues todos reconocemos tanto el enorme trabajo como los años vertidos por la abuela en su elaboración, de tal manera que la mantelería ha llegado a formar parte insustituible de la tradición familiar. De la misma manera, como parte del protocolo navideño, mi madre se pasa horas enteras decorando la mesa con la mayor delicadeza y detalle, colocando la vajilla, la cristalería y la cubertería más fina que tenemos, la cual ordena y ajusta con una precisión casi milimétrica. Mi abuelo. Mi abuelo, por parte materna, durante estas fechas, es reconocido en la familia por ser entusiasta del ambiente navideño, y por ello desde el mes de octubre se dedica a decorar el árbol de navidad y el nacimiento, buscando cada año nuevas piezas, esferas, luces y cuántas miniaturas y figuras se encuentra en los mercados a golpe de tarjeta de crédito, las cuales termina de pagar 18 meses después. Mi abuela. Mi abuela, también por parte materna, es la más feliz de todos en estas fechas pues se dedica a criticar a todos con todos por teléfono, para así preparar el ambiente navideño, y por lo que he podido observar, parece que este año, la abuela lleva tres meses seguidos regando la noticia de que tiene pruebas, fotos y videos que muestran que en la familia existen infidelidades matrimoniales y que en la cena del 24 de diciembre tiene la clara intención de decir de quiénes se trata. Cuentan en el barrio de mi abuela, que perdió ambas orejas, rebanadas de cuajo en una pelea callejera con cuchillos para untar mantequilla, a consecuencia de una discusión con otra mujer, acerca del número de hombres que las habían ofendido hasta el punto de llegar a llorar a causa de tales denigrantes e insoportables humillaciones, difíciles por su crudeza de sobrellevar en la conciencia, si bien, ambas mujeres llegaron a reconocer el ser merecedoras de las mismas después de la pelea. Mi hermana. De mi hermana puedo comentar que cuando cumplió sus primeras trece primaveras o doce según las malas lenguas, y con el fin de celebrar su quinto o sexto embarazo según esas mismas lenguas, se había tatuado a sí misma frente al espejo retrovisor de una motocicleta estacionada en un aparcamiento oscuro del centro comercial del barrio, con un taladro robado de segunda mano, la santa muerte en la frente con la cara de Bob Esponja. Debido al destrozo que se hizo mi hermana en la cara, requeriría de manera vitalicia de la ingesta masiva y de manera regular, de una mezcla de estrógenos y testosterona de origen animal, los cuales, consumía de una manera compulsiva, según consta en sus informes médicos que la catalogan de bipolar maníaca y depresiva. Siendo que dicha mezcla hormonal, las conseguía en el mercado negro, por medio del médico amigo de mi padre, que también se dedicaba a estafar a personas a través de un teléfono móvil desde la cárcel en la que cumplía condena por extorsión telefónica, con el agravante de que su público extorsionado eran los niños que acudían a su consulta con sus madres en busca de las pastillas para aliviar la hiperactividad detectada por los directores y equipos psicopedagógicos de sus colegios. Mi hermana se había casado hace un año y tomó la decisión en la fiesta de la celebración de su boda de irse a vivir a la casa de su familia política con su marido, la madre de éste y sus hermanos con sus respectivas parejas e hijos, donde viven en una casa con habitaciones que se diferencian unas de otras por el tipo de graffiti que está pintado en las paredes de cemento de cada habitación. Pues bien, en el día de su boda según las palabras de mi hermana, vertidas en el brindis por su unión matrimonial, fueron las de tener la firme intención de ser feliz y de querer gozar de libertad, intimidad e independencia personal, cuestión que decidió, después de observar cómo en su nueva familia política, mientras unos se metían en los bolsillos hasta los platos de sopa para llevar, otros sacaban a hurtadillas las bebidas a los maleteros de sus coches donde se las ofrecían a los transeúntes amódicos precios, siendo que la fiesta fue pagada en su totalidad por la familia de la novia. Después de la decisión de mi hermana de casarse con su actual marido, en su habitación, donde una vez estuviera la que fuera su cuna, se sitúa ahora un colchón de agua de color rojo brillante en forma de corazón junto a un escritorio de caoba, sobre el que se haya una computadora con un código de barras y una leyenda en la que se puede leer, material propiedad del seguro social. Mi cuñado. Todavía trabaja como conductor de un transporte infantil para los hijos de los trabajadores de una cadena de supermercados, donde es muy famoso y reconocido por su mal de Parkinson, adicción al opio, anfetaminas y antidepresivos que habitualmente mezcla con alcohol puro de 90 grados, antes de conducir. En este sentido mi cuñado no ha tenido nunca accidentes y con frecuencia es premiado como el trabajador más responsable de su empresa, la cual, funciona bajo unos esquemas de corrupción, mediante los cuales, la filial nacional de la empresa, solicita permisos de las autoridades locales, a cambio de garantizar el voto en las elecciones locales de todos sus trabajadores, para así tener vía libre en la concesión de permisos para la construcción de más tiendas en el país a través de sobornos, que les permitan violar las leyes vigentes en construcción y uso del suelo, y que a pesar de haberse evidenciado pruebas de cientos de pagos sospechosos que no dejaban margen a duda alguna sobre el particular, una empresa en la cual, sus directivos se manifiestan más preocupados por el control de daños, que por corregir el problema. Y yo, pues, soy soltero en una ciudad donde la única diversión para los jóvenes y también para los mayores es el salir a la calle para buscar relaciones vacías de sentimiento o responsabilidades a través de aplicaciones en el teléfono, donde he sabido que las fotos de perfil son falsas y trucadas. Y siendo así las cosas, como soy soltero y todos los años traigo una pareja nueva a mi casa, siendo que este año, pues, no tenía una, decidí traerme una amiga que conocí en una fiesta organizada por un bar que cerraba por falta de líquido ante las cuentas no pagadas por sus clientes y de la cual no me acuerdo ni de su cara ni de su nombre. Y es en este punto, después de una presentación breve de los protagonistas conformados por mi familia que comienzo la narración de los acontecimientos acontecidos en la cena. Desde que mi padre perdió su trabajo, hacía como unos ocho meses, mi padre adoptó como costumbre el quedarse en casa e invitar a sus amigos a ver los partidos de fútbol, encuentros deportivos, que todavía al día de hoy, pueden disfrutar en su totalidad, porque además de estar colgada la electricidad al alumbrado público, también lo está al internet de los vecinos. Y la noche del día 24 no iba a ser la excepción. Así que, sobre las 3 de la tarde, sus amigos comenzaron a llegar por goteo, quienes, entre risas y comentarios de bienvenida, hacían notar ostensiblemente el detalle de mostrar como cada uno, como si de un preciado trofeo se tratara, el manifestar la posesión de una botella de licor a modo de trofeo recién ganado en la final de una competición deportiva, para a continuación, tomar su lugar en el gigantesco sillón que tenemos en la sala, y que en su día estuviera en el despacho del seguro social del médico amigo de mi padre, un sillón donde caben hasta 15 personas sentadas cómodamente. El ritual de amigos siempre comenzaba con cerveza, bolsas de papas y una variedad de frutos secos. Terminado este primer acto, comenzaban un segundo, con el alcohol del gusto de cada quien, primero con tragos cortos, en vasos casi vacíos y con hielo, para así transitar a vasos casi llenos, tragos más largos, esporádicos en el tiempo, y sin nada que contuviera algo de agua. Era precisamente en esta parte del ciclo, donde todos se convertían en compadres de toda la vida, donde todos se querían mucho y se apreciaban como sus mejores amigos. El paso siguiente consistía en beberse todo lo que había, ya no en la mesa, sino en la casa, sin miramientos y compartiendo la botella directamente sin vaso alguno, a estas alturas de los vasos sólo quedaban los trozos de vidrios esparcidos por doquier, donde como era la costumbre, alguno de los compadres transitaba de la discusión acalorada a los golpes. El cuarto acto pasaba por subir a gatas hacia el baño para realizar la danza del vientre, orinar las paredes, bajar de nuevo las escaleras disimulando la pérdida de equilibrio, abrazados al barandal y pedir algo de comer. El quinto consistía en quedarse a dormir en el sillón todos apilados. Había un sexto que consistía en levantarse tarde al día siguiente y repetir los pasos anteriores. Siendo hoy una fecha tan especial el ritual se veía trastocado, pues previamente cada uno de los asistentes a la cena tuvo que entregar con antelación un menú personal con sus preferencias culinarias, para de esta manera, prevenir a mi padre quien estuvo durante las tres semanas anteriores al acontecimiento buscando en la cadena de supermercados donde trabaja mi cuñado consiguiendo al mejor precio posible, todas y cada una de las exquisiteces que se les antojó pedir a sus amigos. Explico, que cuando digo al mejor precio, es al precio que considera mi padre el más justo, que no es otro más que conseguir gratis lo que quiere. Así previamente se puso de acuerdo con su amigo el doctor del seguro social para utilizar a los hijos de los trabajadores de la cadena de la que es conductor designado mi cuñado, para llenar las mochilas y los bolsillos de los niños con los ingredientes necesarios para la cena. No sin previamente ponerse de acuerdo con los directores y equipos psicopedagógicos de los colegios de los niños para donar una parte de los productos adquiridos a asociaciones de ayuda sin ánimo de lucro a cambio de facturas falsas, que posteriormente serían entregadas al jefe de compras de la cadena de supermercados, quien justificaría un gasto mayor del habitual y del cual se embolsaría el monto total de la supuesta compra. Hasta aquí todo iba según el plan, pero los planes, al igual que las citas con mujeres hermosas, son imprevisibles, con lo cual, no tardó mucho en suscitarse el primer imprevisto, pues la mesa de la sala se encontraba ocupada por la vajilla que tanto trabajo le costó a mi madre colocar y que, además, a mi abuelo se le ocurrió ese día levantarse temprano con la idea de mover el árbol de navidad y el belén con todos sus integrantes y figuras para colocarlos delante del televisor. Entre los amigos de mi padre, destacaba por su especial personalidad, uno al que todos llamaban arbolito de navidad, debido a que se rumoreaba que las bolas las tenía de adorno. Arbolito de navidad cada vez que bebía, y lo hacía más que los peces en el río, se le desencajaba la cara, y tendía a comer con la boca abierta demostrando el tener más hambre que el perro de un ciego, mientras se dedicaba a hacer extrañas muecas con movimientos que a veces parecían involuntarios por la velocidad con que los hacía, a los que acompañaba de convulsiones en los labios, los cuales le llegaban a temblar como lo hacen las gelatinas al sacudirlas. Este hombre se transportaba en una silla de ruedas, asistido con oxígeno y acarreando una sonda de carácter permanente, lo que no le impedía el poder presumir que siempre era el primero en pegar a otro sin previo aviso. Se trataba de un hombre voluminoso, grandote y de rostro oscuro, un rostro que parecía quererse salir de su propia cara, abultado hacia afuera, con unos cachetes que le colgaban casi hasta los hombros, las arrugas que se mostraban en aquella faz, parecían dibujar unos profundos surcos trazados por el arado de un tractor en una tierra agreste, la piel era muy rojiza, como de hierro oxidado, los ojos aparecían como enterrados en dos soberbias cuevas sorprendentemente grandes, como las bandejas de restaurante. El señor arbolito de navidad, como ya comenté anteriormente, llevaba una sonda atada al respaldo de la silla y una botella de oxígeno con mascarilla incluida, si viene de aclarar que lo abultado de su cara no era debido a la mascarilla de plástico. Siendo así, arbolito de navidad, al percatarse de que había un árbol de navidad en frente de la televisión, sin comentar nada a nadie, y haciendo gala de ser siempre el primero en golpear sin previo aviso, directamente y sin mediar palabra, agarró el árbol de navidad que mi abuelo había estado adornando durante tres meses para arrojarlo con extrema violencia contra la mesa destinada para la cena, que igualmente mi madre estuvo colocando con suma precisión, para así romper de un solo golpe toda la vajilla y cristalería que encontró a su paso. Los amigos de mi padre al ver tal exhibición de fuerza y destreza por parte de arbolito de navidad, inmediatamente saltaron del sillón donde se encontraban tranquilamente sentados para abrazarse efusivamente y aplaudir como si se tratara de un penalti fallado por el equipo contrario en el último minuto y que suponía la victoria para el equipo de su preferencia. De hecho, uno de los amigos de mi padre aplaudió con tal fuerza que se rompió las muñecas y los dos brazos por tres sitios diferentes, con lo cual tuvieron que llevárselo al hospital de urgencias. Evidentemente si el acto anterior fue como un penalti fallado por el otro equipo, los gestos de dolor y el retorcimiento del amigo con los brazos rotos suponía que el penalti marcado en el último minuto era a favor y en la algarabía, no se sabe de dónde, pero una de las botellas de licor, que era adulterado. Cortesía del amigo doctor del seguro social amigo de mi padre, vino a caer en el mantel, del cual comenzó a salir humo, al tiempo que se incendiaba, como consecuencia del ácido contenido en el líquido derramado por dicho licor apócrifo. El humo se convirtió en espeso de manera paulatina, de tal manera que Arbolito de Navidad, quien en el esfuerzo suscitado de levantar el árbol de Navidad había perdido la mascarilla de oxígeno, en sus intentos por respirar, ampliaba su ya de por si ancha nariz hasta el extremo que en cada orificio nasal cabían con toda seguridad mis dos puños cerrados, lo que mi abuelo, quien lucía muy furioso, aprovechó para incrustar en los orificios expuestos por Arbolito de Navidad, todos los pastorcillos y los animales que conformaban el Belén y que en conjunto sumaban más de doscientos. Ante tal situación, mi madre se dedicó a gritar, lo cual hacía muy bien, pero mi abuela, al ver cómo se consumía en el fuego su mantel confeccionado con sus propias manos cuando era joven, en un arranque de ira contenida, agarró la sonda que le colgaba del hígado a Arbolito de Navidad, para rajarla con furor con un machete que encontró en la parte posterior de la silla de ruedas, para acto seguido beberse el contenido completo y de un solo trago, dejando con este acto un mensaje subliminal de paz y amor, el cual de inmediato captaron los eufóricos amigos de mi padre, quienes al instante, y como si fueran niños bien portados, volvieron a sentarse en el sillón para comenzar a charlar de manera tranquila y sosegada. Fue en ese instante de aparente paz en el que apareció la amiga que pretendía presentar a la familia como mi pareja, y que conocí en una fiesta organizada por un bar que cerraba por falta de liquidez ante las cuentas no pagadas por sus clientes, y de la cual, al día de hoy, si bien recuerdo su cara, sigo sin acordarme de su nombre. Se trataba de una mujer aparentemente joven que portaba en su cara una espinilla del tamaño de un aguacate rebanado por la mitad, de tal manera, que aquella cosa parecía tener vida propia, pues mostraba signos vitales mediante una serie de palpitaciones que daban la impresión de querer salirse por ella misma de su cara. Una mujer vestida con una pieza única de lencería fina de charol negro ceñido, con botas del mismo material hasta las rodillas, con un escote que parecía tener más frente que el de la guerra fría y quien nada más entrar y ver a los amigos de mi padre bebiendo como bestia sin descanso, sin siquiera tomarse el tiempo para respirar entre un trago y otro, tomó la firme decisión de exhibirse mediante un baile que más que exótico parecía ser de ritual típico de una tribu para alejar los malos espíritus, pero que captó de inmediato la atención de los bebedores que estaban en el sillón. Unos bebedores quienes además de observar con atención a la improvisada bailarina, no por ello dejaban de beber, presentando con ello por momentos, espacios de distracción, que la mujer vestida con una pieza única de lencería fina de charol negro ceñido, aprovechaba para quitarles a cada uno, lo poco que llevaban en la cartera, que sumado hizo una cantidad respetable, con la esperanza bien fundada, de que al día siguiente ninguno se acordaría de lo ocurrido, como de hecho así fue. Las horas pasaron y comenzando a caer la noche fue que aparecieron en mi casa, mi hermana y mi cuñado. Mi hermana al momento de ver a la mujer vestida con una pieza única de lencería fina de charol negro ceñido, en un ataque de envidia, le arrancó de las manos el dinero de los amigos de mi padre que estaba contando con sumo cuidado, al mismo tiempo que mediante un movimiento veloz, logró darse la vuelta para enterrar su rodilla en el pecho de la mujer sin mediar palabra alguna, dándose como fruto de tal atroz impacto, que la mujer portadora de las botas de charol negro y gran escote, diera tres giros y cuatro saltos y medio hacia atrás en un espacio de diez metros, en menos de diez segundos para caer de pie con los brazos estirados en forma de reverencia. Esta falta de respeto enfadó aún más a mi hermana, quien no pudo hacer nada debido a que mi cuñado había traído una fuente que sustentaba en su centro la figura de un pequeño niño regordete que aparentaba que hacía pipí y cuyo chorro de líquido, mi cuñado se encargó que fuera de bisqui de veinticuatro años, cortesía de las comisiones que el jefe de compras de la cadena de supermercados le había regalado por transportar a los hijos de los empleados con los bolsillos llenos de los ingredientes que mi padre había encargado para la cena de esa noche. Se trataba de una fuente, la cual, tanto a mi padre como a sus amigos, se apareció ante sus ojos como un oasis en el desierto para quedar embebidos en lo que pareciera un estado de alucinación mística. Inundado por el gran júbilo que aquella fuente traída por mi cuñado suscitó en Arbolito de Navidad, que tras asestar un enérgico impulso en el que trasladó todas sus fuerzas a través de sus musculosos brazos sobre los aros metálicos de su silla de ruedas, y mediante un rudo pero preciso movimiento fue que Arbolito de Navidad se dirigió hacia la fuente con una rapidez y potencia tan extraordinaria que ni tiempo le dio a reparar en modo alguno, con un bordillo de aproximadamente 10 centímetros que circunvalaba aquel manantial del que brotaba sin parar el ansiado líquido del placer, lo cual, como consecuencia inmediata, produjo que se precipitara hacia el frente con tal grado de violencia que vino a caer de bruces sobre el único y prominente saliente posible del angelito donde quedó empotrado. Recuerdo bien que mi abuela si bien se encontraba muy enfadada por las acciones anteriores de Arbolito de Navidad en contra de su mantel hecho a mano cuando era joven, al ser testigo de esta tan desastrosa imagen fue la primera en exclamar asustada. Por Dios, ese hombre se está ahogando, hay que hacer algo. Fíjense como cada vez patalea con más fuerza mientras mueve su cabeza de un lado a otro, intentando sin éxito aún ayudándose con los brazos y apuntalando sus manos en los muslos del niño regordete, zafar su cabeza incrustada de la entrepierna, y todo lo hace en vano. A lo que uno de los amigos de mi padre se apresuró a contestar de inmediato. Pues menos mal que la silla la compramos con una rueda de repuesto en la parte de atrás, porque con el golpe una de ellas ha quedado inservible. A lo que mi padre, por alusión, contestó igualmente rápido. Eso es falso. La silla fue una donación hecha por un político de los sobornados por la cadena de supermercados donde trabaja el que trajo la fuente, el cual, se presentaba a unas elecciones municipales, y se la obsequió a Arbolito de Navidad, con la finalidad de poder demostrar en un acto público en la plaza del barrio, como un acto de solidaridad, argumentando que la silla de ruedas simbolizaba que los impuestos tenían que invertirse en infraestructura para trenes de alta velocidad. Y a cambio de regalar la silla, únicamente nos pidió a los asistentes al evento político, que repartiéramos unas tarjetas electrónicas para que los vecinos pudieran comprar en la cadena de supermercados donde trabaja el que trajo la fuente, y así poder asegurarse con ello, que la comunidad entera votara por él en tres casillas diferentes del mismo distrito electoral, usando como reclamo la posibilidad de comprar con esa tarjeta electrónica, boletos para la rifa de un avión. Mientras ocurría esta conversación, los gritos de Arbolito de Navidad se tornaban cada vez más fuertes, y con un clamor que verdaderamente era capaz de desgarrar el alma, pues denotaban el enorme dolor al que Arbolito de Navidad estaba sometido. Motivo por el cual, se optó por una maniobra grupal para que la mitad de los presentes agarraran una pierna a Arbolito de Navidad, y la otra mitad la otra, y así, de esa manera tirar en conjunto con todas sus fuerzas para intentar desatascar al agraviado, lo cual terminó resultando inútil, pues Arbolito de Navidad seguía manteniendo su cabeza completamente incrustada en la entrepierna del niño regordete en forma de fuente, quien además, seguía pataleando y moviendo sus brazos con mayor brío que antes. La mala suerte parecía ceñirse sobre aquella situación como si todos los astros del universo, bajo las premisas de la ley de atracción, se hubieran puesto en contubernio para que así fuera, hasta que mi abuelo, quien también tenía cuentas pendientes con Arbolito de Navidad sugirió que sacáramos una cuerda por la terraza, desde el quinto piso en el que vivimos, para posteriormente amarrarla con firmeza a las piernas de Arbolito y pasar el otro extremo de la cuerda hacia el exterior, lugar donde mi abuelo tenía su camioneta estacionada y así, enlazarla al guardafangos. Siendo de esta manera como mi abuelo dando saltos de alegría bajó con rapidez las escaleras para inmediatamente arrancar el motor de la camioneta y una vez en marcha poner la reversa y tirar de la soga amarrada a las piernas de Arbolito de Navidad. La camioneta comenzó a rugir para tensar la cuerda al máximo de su resistencia, mientras las ruedas delanteras resbalaban en el asfalto debido al peso de Arbolito de Navidad, lo que hacía que la parte trasera del vehículo se moviera de un lado hacia el otro. Por fin, y después de varios acelerones, Arbolito terminó saliendo disparado para proyectarse en el muro contrario de la sala, caer al suelo, rebotar y salir arrastrado los cinco pisos escalera abajo hacia la camioneta, donde vino a estrellar su frente contra la barra del eje delantero, dándose como resultado el que quedara grabada de por vida la marca en forma de símbolo de la paz encerrado en un círculo de la furgoneta alemana de mi abuelo. Así, y después de brindar todos por tal hazaña, fue que mi padre exentó a todos el examen sobre la cena, por lo que todos volvieron a brindar, motivo por el cual mi hermana al calor de las copas lanzó un brindis porque en ese momento decidió volver a vivir a nuestra casa con su familia política, con su marido, la madre de éste, y sus hermanos con sus respectivas parejas e hijos, siendo que entre brindis y brindis se nos pasó la noche. Si te ha gustado la narración, por favor regálame un me gusta, suscríbete y visita mi canal donde podrás encontrar gran variedad de contenidos y donde subiré más audiolibros cortos de humor.